Vamos a repasar lo más destacado del complemento, ya se ve en que 10 minutos Don Mario se anunció 3 veces la selección cubana, una de ellas el penal y la insistencia de los cubanos finalmente les dio réditos, aquí la primera de ellas, terremate que pasa cruzado y que Donny Gran atinó a ir por ella, la pelota salió por un costado. Cuba se fue adelante en los primeros 10 minutos del segundo tiempo y lograría en una acción, en una llegada esta justamente provocar una situación de falta que se señaló como penal por parte del árbitro de la canateca. Otra que se pierde en Cervantes. Antes del penal esta de Cervantes, vean, dos odores. Es Colomé el que la envía por encima. Y a Mayre que lo anticipa, ¿verdad? Aquí viene la falta. Esta es otra. Esta es otra. Ya casi viene la falta. La tercera, la tallera. Sí, sí. Tenía esta bien. Vamos a pegar el tronco, Mayre. Ahí está, bueno, el cuerpo bloquea y el referee cerca, sin titubear. Marca la pena, Max. ¿Qué convierte Cordobés a los 12 minutos? Está Cordobés anotando de penal y se... Se premiaba el equipo que había tomado cierta decisión, tal vez no tan claro, no tan lúcido en sus ideas futbolísticas, pero Cuba había hecho méritos para estar arriba en el marcador y aquí con Cordobés se le daba cierto matiz de justicia a lo que pasaba en el partido. Después vinieron, bueno, muchos cambios en los dos equipos, principalmente Costa Rica. Una jugada, don Mario, sobre todo a balón parado, ¿verdad? Que al final a Costa Rica la va a salvar. Aquí hay un cabezazo de Ed Nelson que ha venido de cambio, pero que es de lo poco que Costa Rica produjo en este partido. Esta acción hacia atrás me parece que es Miller y luego Ed Nelson que vino por el callejón derecho y encuentra ahí la jugada sobre el guardameta Cooper para ese remate que pega en el horizontal y se va. Bueno, varios jugadores hoy tuvieron oportunidad de jugar con la selección. No complaceo ninguno prácticamente, ¿verdad? Habrá que preguntarle al señor Pinto. J, perdón, esas fueron las pocas jugadas buenas que se hizo combinando con la pelota pegada al piso y luego el final. El gol. Ahora hay que preguntarle a don Jorge Luis Pinto cuáles son los parámetros que él toma para evaluar a los jugadores que podrían dar el paso al siguiente equipo, el equipo titular. Porque está claro que quienes estén para ese equipo, su prueba real va a ser cuando se ensamble dentro del equipo titular, a ver si funcionan. Exacto. Esta es una previa. Una previa, ¿verdad? Es una previa, exactamente. Y así hay que considerarla, así hay que tomarla, ¿verdad? Minuto 92 y ahí estaba el gol de Cunningham que empataba el encuentro y estuvimos a punto de que nos ganara Cuba después de 81 años, pero no, Cunningham. ¡Gracias! ¡Gracias!